...a lo que va a pasar aquí. El presidente se equivoca. Su compañera le corrige. Hasta ahí dices, lo normal quería cualquier compañero. Pues se lía parda. Jamás en una misión de paz hubo riesgo de vida como hay ahora con los casos. Riesgo de muerte. Riesgo de muerte. O riesgo de vida, riesgo de perder la vida. Riesgo de perder la vida está bien dicho. Riesgo de vida no porque es el riesgo de seguir viviendo. Los médicos. Es el riesgo de muerte. Los médicos también dicen riesgo de vida. Ah, bueno, capaz que hablan mal los médicos. Hablando de otra. ¿Te parece? Sí, puede ser. Vamos a seguir. Esto puede seguir ineterno. Riesgo de vida, riesgo de seguir viviendo. Riesgo de muerte, riesgo de morir. Riesgo de perder la vida es morir. Bueno, cambiando de tema. Quiero agradecerle a mis compañeros por todo lo que me enseñaron. Bueno, cambiando de tema. No, la maestra no. Es que se equivoca muchas veces la maestra. Todo pluna para hoy. Bueno.